Solo Siokoa, damas y caballeros, confronta a Jimmy Uso en el SmackDown 10 de mayo del año 2024. Uno en el SmackDown rumbo a Arabia, mayo 25, King y Queen del Ring, el Rey y el Reina del Ring, señores, el pay-per-view de Arabia Mania, Solo Siokoa, Tamatonga y Tangaloa. Van a, van a verse las caras con Jimmy Uso en este SmackDown picante. Mi nombre soy latino, prende tu lag, hazte la campana. La historia del linaje continúa. La ausencia del jefe tribal ha llamado a traer nuevas caras al mundo del wrestling. Lo que significa que estas caras han traído cambio a la agrupación. Unos cambios inesperados, damas y caballeros. Unos cambios inesperados dentro del linaje. El linaje ya no es igual. Todo el mundo reconoce el linaje cuando era Roman Reigns. Ahora el linaje tiene una nueva cara llamada Solo Siokoa, el nuevo jefe tribal, donde ha traído nuevas caras a la empresa. Bueno, el apellido Loa, él era mejor conocido como Camacho hace años atrás en la WWE. Ha regresado a WWE, el ex Camacho. Nuestro querido apellido Loa y Tamatonga. Con el nuevo linaje, confrontan a Jimmy Uso. Brinquemos, señores, a la segunda parte de este streaming. Prende tu like, ativa la campana, suscríbete. Mi nombre es 6Latino. Vamos a jugar, señores, WWE 2K2024. Yes, sir. Señores. Señores, no olvides dejar tu like, suscribirte. Ya me llegaron los juguetitos. Deja tu like. Si quieren hacerte una copia del WWE 2K2024. Tenemos para PlayStation, Xbox One y PlayStation 4. También tienes que dejar tu like, suscribirte y comentar. Mañana vamos a sortear una copia. Mañana. Ya tú sabes. Ok, gente. Estamos aquí en vivo en directo. Mi nombre es 6Latino. We're here, we're here, we're here, we're here. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. WWE 2K2024, señores. Buscando el próximo oponente, el próximo, la próxima persona para ser el number one contender por el campeonato intercontinental. Saludos para Yerael, que crea estas carteleras. Mi pana, Yerael. Saludos para ti, mi hermanito. Saludos para Ricardo, Juan Camilo, Dante. Saludos para todos los muchachos que siempre comentando. Axel, que siempre comenta. Un shout out para todos ustedes. Ricardo, que siempre está activo. Mi hermanito Ricardo. Señor, estamos aquí activos. Jugando WWE 2K2024. Preparándonos para la cartelera de No Way Out. Esto está picante. Miren esta cartelera, miren esta cartelera. Dr. Winger vs. Joe Michaels. vs. Will Osprey vs. MJF. No Way Out. No Way Out. Damas y caballeros. Una arena clásica de No Way Out 2009. Los verdaderos fanáticos de la lucha libre conocen esta específica arena. No Way Out 2009. Ahí está MJF. La cara de AEW. El futuro del WWE MJF. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, MJ. Let's go, baby. Prende tu like, quédate la campana, señores. Estamos aquí en vivo, en directo. Ello Latino. Saludos para toda la gente que está en el chat. Mayo 25, señores. Rey y reina del ring. Tenemos SmackDown mañana. La historia se está poniendo interesante. SmackDown mañana. Rumbo a Mayo 25. Cody Rose también va a estar mañana en SmackDown. Buscando el próximo oponente de Cody Rose. Damas y caballeros. Yo creo que Cody Rose, repito. Los oponentes de Cody Rose tan sencillo. Randy Orton. LA Knight. Los posibles oponentes de Cody Rose para King y Queen del ring allá en Arabia. Por ahí vienen los bultos. Los verdaderos bultos de los 2K. La tremenda entrada de John Michaels, man. La tremenda entrada. Muy larguísima, larguísima. Sí, estamos aquí en vivo, en directo. Ponenle a tu lado, que tiene la campana. Ahí viene Will Osprey. Esa es la tarjeta... Secreta. Esa es la tarjeta secreta que tiene Tony Khan. Will Osprey. Prende tu like, señores. Activa la campana. Estamos activos, mi gente. Estamos activos. Estamos activos. Estamos activos. Suscríbete. Prende tu like. Rumbo a 40,000 suscriptores. Estamos activos. Yes, indeed. Estamos activos. Y Dr. Wanger Jr. Estos son los bultos. Estos son los bultos. Estos son los bultos. Estos son los bultos. Señor, olvides dejar tu like. Suscribirte. Ya me llegaron los juguetitos. Deja tu like. Si quieren hacerte una copia de WWE 2K 2024. Tenemos para PlayStation, Xbox One y PlayStation 4. También tienes que dejar tu like. Suscribirte y comentar. Mañana. Yes, sir. Here we go, mi gente. Estamos activos. El number one contender por el campeonato continental. Y era el que lo que. Señores, por favor, dejen su like. Comenten. Estamos rumbo a 40,000 suscriptores. Estamos super cerca de los 40,000. Es una bendición. Nunca pensé que yo iba a llegar tan lejos en YouTube. Pero lo estamos logrando con la bendición de Papá Dios. Y con la ayuda de ustedes. Comentan. ¿Qué opinas de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre? AEW, WWE, El Rey del Ring, Gunter, Ijaz, Dragunov. Hay muchas cosas pasando ahora mismo en la industria. Comenta, comenta. ¿Cuáles son tus opiniones? Y suscríbete. Este combate pinta bonito. Un combate ensoñado. Joe Michaels versus MJF. O Joe Michaels contra... Will Ospreay. Eso es un combate... Ensoñado. Un dream match. Un dream match, como dicen los gringos. Miren. Un brinco. Un brinco. Un brinco. Estamos aquí señores Saludos para Juan Camilo Los muchachos que están en el chat Saludos, saludos, saludos Dímelo Pedro Pedro desde República Dominicana Siempre activo el Pedro Señores estamos buscando El number one contender Si tú quieres ser parte de estos combates De WWE 2K 2024 Y eres nuevo Es sencillo En el link en la descripción Va a un link que dice grupo de Whatsapp Tú te puedes meter en ese link Del grupo de Whatsapp Ahí te agregamos a las historias Que son producidas Por Yerael Son producidas por este servidor Y también los muchachos Dan sus opiniones Hacen sus promos En los grupos de Whatsapp Juan Camilo El Undertaker Resurrección Michael Jackson Mi hijo Mi hijo Mi hijo Quema Andy Deja tu like Deja tu like Deja tu like Deja tu like Estamos aquí señores Compartiendo la información Con la gente del grupo de Whatsapp La gente de Youtube Los grupos de Facebook ¿Qué te opinas del reinado de Cody Rose? Comenta abajito ¿Qué te opinas del reinado de Cody Rose? Cody Rose Como campeón ¿Qué te opinas del팀? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? Señora Me acaban de mandar una noticia De última hora Cirilo Salud para Cirilo me acaba de llegar una noticia de última hora y ahora mismo acabo ya caliente miren lo que Cirilo me mandó me mandó por Whatsapp por el mensaje esto es WWE Smackdown y Raw van a ir a la USA Network empezando septiembre 20-24 mírenlo ahí oficial la USA Network y Monday Night Royale Smackdown oficialmente para la USA Network los dos ambos Cirilo me mandó ese dato salud para Cirilo wow noticia de última hora damas y caballeros tremendo fichaje yo había hablado de esto yo había hablado de esto de que porque no cambian a Smackdown oficialmente a la USA Network que la Monday Night Royale lo dan en vivo en Estados Unidos por la USA Network creo que hace más sentido tú tener a Smackdown y a Monday Night Royale en la misma marca porque esa es la marca que es de lucha libre oficial tú me entiendes septiembre 13-20-24 septiembre 13-20-24 se va a hacer oficial Monday Night Royale y Smackdown por la USA Network combate largo combate largo intenso combate picante yo lo voy a MJF en este combate digan lo que digan los haters MJF tiene el potencial de ganar este combate vamos 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 no el bulto de Will Osprey estos bultos Tony Khan fue que hizo fue Tony Khan que está muerta de esta cartelera cuidado y era él y era cuidado y era si Tony Khan fue el que firmó y hizo esta cartelera cuidado y era él cuidado y era él te estamos viendo te estamos viendo y era él te estamos observando no queremos que juegue no deje que Tony Khan controle las marcas de WWE y señores el main event de Wrestlemania Andy switching music para Dr. Wanger uno dos uh por poquito señores yo y Andy vamos a estar en la cartelera de Wrestlemania Andy la roca versus Stone Cold confirmadísimo confirmadísimo Andy Andy te llegó tu momento Andy te vamos a poner a brillar Andy tú querías brillar te vamos a poner a brillar Andy Will Osprey Will Osprey el futuro Will Osprey el futuro de la WWE digo de HW pero tal vez temprano tal vez temprano va a llegar a la WWE créanme ahí que está la plata en WWE yo sé que AEW tiene plata pero yo sé que Will Osprey va a pisar la WWE la curiosidad mató el gato dice el dicho y después señores recuerden señores que WWE tiene más pay-per-views o más eventos en vivo fuera de Estados Unidos tienen allá un pay-per-view en Berlín allá en Alemania Berlín acaban de llegar de Francia en Backlash la WWE yéndose mundialmente ahora con los pay-per-view me gusta uh le rompieron el palo stick a Joe Michaels cuidado con Will Osprey solito en el ring con Dr. Wanger no 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 cuidado con Will oh Joe Michaels lo madrugó la experiencia la experiencia señor la experiencia y sacaron a Joe Michaels como el papa fuera del ring MJF como video final y apareció John señores comenta suscríbete si te gustan estos videos hablando de lucha libre y jugando WWE 2K24 la cartelera dice que es no way out buscando el number one contender por el campeonato intercontinental saludos para Gerard que ama esta carteleras saludos para todos los muchachos el Undertaker el Hulk Hogan a todos los que siempre están activos todos 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 a mi sim estamos activos señores estamos activos estos bultos estos bultos estos bultos no se quieren dejar ganar una fatal de 4 esquina 5 estrellas baby dios mío MJF con el Tombstone Power Driver flow MJF y busca el conteo se acabó esta vaina no Will y llegó Will justamente eso hubiera sido el final eso hubiera sido el final si no se mete Will flow Undertaker papá flow Undertaker mi hermano dios mío dios mío dios mío otra vez Will Osprey Dr. Wang is out el tipo está dormido oh entró MJF esto está entre MJF y Will Osprey paquetito oh no no super patada wow super kick yo pensaba que era paquetito dios mío dios mío Will Will Osprey otra vez por poquito Will con conteo para MJF no 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 quiere acabarlo acabalo acabalo Will es tuyo acabalo Will la tercera cuerda la tercera cuerda que va a buscar el paquetito el codazo biónico de Will oh dios mío que va a ser Will oh va a estar las escaleras metálicas se la tiró a Joe Marcos en la cara puso a Joe Marcos a sangrar diastre güey el abusador a mí se me había olvidado que en este videojuego tú puedes tirar los objetos en este videojuego tú puedes tirar los objetos sí 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 a mí se me había olvidado te lo juro wow dios mío Will osprey dios mío cómo se llama esa movida ni la conozco esa movida diatri salgo de allá de otro mundo este tipo de will osprey de otro mundo super kick para MJF conteo se la quiere robar Will abusador Will pero dale a Joe Marcos a hacer conteo oh te debieron el favor te debieron el favor Will John con el doctor con Joe Joe Marcos el robot Joe Marcos el robot de combate esta victoria estaba entre Will Osprey y MJF what eso fue un robo John no 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 eso fue un robo eso fue un robo 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 te pasaste John te pasaste John prensa activa la campana wow señores el último combate para No Way Out vamos a hacerlo R-Truth R-Truth B-Beller Randy Orton y Roman Reigns prende tu like eso viene en el próximo video en par de minutos en el canal de YouTube de he hecho latino latino what 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 señores señor no olvides dejar tu like suscribirte ya me llegaron los juguetitos deja tu like si quieren hacerte una copia de WWE 2K2024 tenemos para Playstation Xbox One y Playstation 4 también tienes que dejar tu like suscribirte y comentar mañana vamos a soltear una con